Pero no, pero lo que pasa es que acá no hay hombre. Acá hay máquinas, hay máquinas. Este es el tiempo de la vaca, ¿no? Claro, la vaca. No entendés qué está pasando. Dios, ¿por qué? No, 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 no. No, no, pero no solo al fin. No, no, pero no solo al fin. No, no, no solo al fin. Nada, es todo. Me rompo un chaleo, patrón. Sí, eh, un chaleo. Hola, ¿cómo estás? Sí. Mira al menos. Acá y si quieren compartir un camión.